Pues hoy nos encontramos en Cartagena, que vamos a celebrar la primera jornada sobre el castañar, porque desde la Corporación Local de Cartagena nos parece que es muy importante lo que es el tema de la concienciación del problema tan grande que tenemos en todo el Valle del Genal, con enfermedades como puede ser la tinta y como puede ser el chacro. Y vamos a tener a un técnico del IFAPA de Málaga y del IFAPA de Córdoba para que nos transfieran las investigaciones que están haciendo desde esos organismos y un poco pongan en contexto a todas las personas, tanto instituciones como organizaciones profesionales, como propietarios de castaños y así que vayamos todos un poco en la misma línea de trabajo. Hemos comentado en las jornadas que en las principales preocupaciones que hay en el sector del castaño, como es el tema de la bispilla, de los hongos también del chancro y de la tinta, pues bueno, se han hecho diferentes investigaciones en el IFAPA. De hecho, la de la bispilla del castaño se llevó a cabo desde Málaga y la del chancro y la de la tinta se lleva a cabo desde Hinojosa del Duque, que es un IFAPA que hay en Córdoba. Entonces, el tema de la bispilla, pues todo el mundo sabe que procede de una bispa, es una especie invasora de China, vino aquí en 2014, se empezó a autorizar la suelta del Torimo sinensis y bueno, con esa suelta, pues la preocupación que vino a raíz del sector era si realmente era una suelta que directamente resolvía el problema o si podía interaccionar con el resto de la flora y de la jauna que rodea el castañar, porque aquí hay un ecosistema muy duro y muy importante. Entonces, bueno, pues se llegó a la conclusión que manteniendo y controlando, pues efectivamente sí que hay ahora mismo un cierto equilibrio biológico y que hay que seguir observando. Con respecto a otro problema, era una posible hibridación del Torimus, que pudiera hibridar con otras especies y causar al final daños mayores, pero parece ser que no se ha llegado a esa conclusión. Con respecto a la tinta y el chancro, pues si nos posa el duque, también desde el IFAPA se llegó a un proyecto en el cual pues llegaron a unas conclusiones y también está ahora mismo más o menos estudiado el tema. Entonces, con respecto a otros hongos que ahora mismo pues está surgiendo, el hongo nomoniosis, que es un hongo que preocupa también al sector del castaño, pues no hay datos suficientes como para saber si está afectando o no conjunto con la Vispilla. Entonces, en ese caso, lo que haría falta pues sería quizá algún proyecto de investigación que desde el IFAPA se podría llevar a cabo en caso de que hubiera una demanda institucional que así lo solicitase a través de la Consejería de Agricultura.